¿Qué es la variedad de productos naturales? En Grandiet podés encontrar productos naturales como ser frutas deshidratadas, frutos secos, harinas, especias, semillas, tostadas de arroz, de gluten, de la variedad que busques y también con una amplia variedad de nutracéuticos para atacar diferentes patologías como ser colesterol, diabetes, hipertensión. Para mí Grandiet es calidad, garantía, confianza. Durante 22 años me dediqué a una actividad totalmente diferente que era el análisis de sistemas y en un momento decidí desvincularme de la empresa y analicé varias propuestas de negocio y la que más me interesó fue Grandiet por su trayectoria de mercado, por ser una empresa estable. En su momento me junté con los directivos de la empresa y bueno, ellos disiparon todas mis dudas en cuanto a costos de inversión, forma de recupero. La rentabilidad del negocio es buena y en algunos productos, sobre todo lo que son productos de laboratorio, es alta. Te permite vivir holgadamente, no pasar grandes sobresaltos y sobre todo me parece importante también es que en momentos de crisis que atravesamos en este país el negocio se mantiene. Estoy contento y conforme con la rentabilidad del negocio. El éxito de Grandiet lo atribuyo a que es una empresa sólida que se mantuvo en el mercado durante más de 30 años, siempre está innovando en productos, está alineado con precios, con ofertas y lo más importante es que son pioneros en lanzar productos naturales al mercado. La diferencia más grande entre una dietética y un Grandiet es que nosotros contamos con un centro nutricional donde asesoramos con un profesional a los clientes y pacientes que vienen a nuestro negocio. Y otro tema muy importante es la elaboración y venta de productos nutracéuticos. Cuando entras al mundo de Grandiet siempre te sentís acompañado en todo momento y siempre tenemos gente de diferentes áreas dispuesta y disponible para ayudarnos y capacitarnos en todas las inquietudes que nosotros tengamos. Respecto a las acciones de marketing tenemos vinilos, ofertarios, la publicidad de la que se te ocurra, diarios, revistas, televisión. Es muy amplia, es muy variada y es constante. El que esté buscando una posibilidad de un negocio confiable los invito a acercarse a Grandiet que van a encontrar buenos resultados.